Un, dos, tres, cuatro Exactamente, a mí te va No duerme, te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones de por qué hoy Pa' ti soltada, probablemente Te dirían tus amistades Que yo siento fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy improbable Que me parten los frutos Y salga a buscarte Probablemente disimundo Te olvidaré Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me toma tu entorno Doblemente, esto dura solo un tiempo Aunque ya siempre me va a verte Y me da todo el recuerdo Y es que no lo voy a olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente, esto dura solo un tiempo Para que sigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es deseable Yo te aburrido Yo te aburrido el momento Te sentía tantas veces Por lo que tú vives el sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo que tú vives el sol Probablemente, esto dura solo un tiempo Aunque ya siempre me da todo el recuerdo Aunque ya siempre me da todo el recuerdo Y es que no lo voy a olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente, esto dura solo un tiempo Tiene tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es deseable Yo te aburrido el momento Desearía tantas veces Porque te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo que tú vives el sol Juntos